A mí no me parece menor que en estas elecciones esté jugando que por primera vez la extrema derecha entre, no ya en las instituciones, porque en las instituciones está, sino que pueda participar de un gobierno donde se ejecutan las políticas. Ayuso convoca las elecciones para mantenerse en el poder y para mantenerse en el poder de una manera más cómoda, es decir, prescindiendo de Ciudadanos. El PP es galleguista en Galicia, es pragmático en Andalucía, es trumpista en Madrid. ¿Qué ideario defiende? Lo sume en la indefinición. Esto es peligrosísimo para Pablo Casado. Esas dos almas que históricamente decían que convivían en Ciudadanos, la socialdemocracia y el alma más liberal, bueno, eso lo fagocitó Albert Rivera con su tacticismo y su ambición de dar el sorpaso al Partido Popular. Es muy importante la decisión de Pablo Iglesias. Bueno, él trata de salvar su proyecto político, porque Podemos está muy desarbolado territorialmente y si no entraba en la Asamblea de Madrid se podía hablar de la puntilla del proyecto. Me cuesta ver a Pablo Iglesias fuera de la política activa, sobre todo así en el cortísimo plazo, después de las elecciones de mayo, pero también me cuesta verlo como diputado regional en la Asamblea de Madrid. Unas izquierdas que no se matan antes de unas elecciones, que milagro, ¿verdad? Si este pacto de no agresión preelectoral se traduce en unas negociaciones postelectorales que no revivan los viejos métodos de relación de los partidos de la izquierda. Es curioso porque en estas elecciones probablemente el dirigente nacional, que menos se juega personalmente, es Pedro Sánchez. ¿Qué izquierda a la izquierda del PSOE, de la socialdemocracia, puede liderar Yolanda Díaz? Eso no está resuelto todavía.